Un punto negro. Un simple y sencillo punto negro capaz de determinar la condición de una persona, la locura o la cordura, la armonía o el caos. Sentimientos y conductas del ser humano que, al fin y al cabo, solo son fruto de un simple y asqueroso punto negro. Parece mentira que aún pueda recordar con tanta facilidad aquellos días de mi infancia que pasé en el pueblo. Un muchacho tímido y divertido que caía bien a todo el mundo bajo la sombra de una fachada. Y no es que pretenda arrepentirme de aquellos días, ni dar la imagen de profundidad que a día de hoy ni siquiera tengo. Pero cuanto más pasa el tiempo, me di cuenta de cuán estúpida puede llegar a ser una persona a una edad temprana. ¿Cuántas decisiones tomé a lo largo de mi vida por seguir a la mayoría a pesar de no formar parte de mi rollo? ¿O cómo una persona va moldeando su personalidad con tal de no destacar y encajar con el resto? Días en los que cualquier estúpida decisión podría pesarte más que toda la comida que vas a ingerir a lo largo de tu vida. Y si eres una de esas personas que tiene el lujo de no sentirse identificado con alguna de estas soplapolleces que estoy diciendo bajo este tono amargo, amigo, te mi más sincera enhorabuena. Bienvenido a un país en el que no eres nadie. Sin embargo, hoy no estamos aquí para hablar de mi historia, la cual no daría ni para rellenar la servilleta de un bar de mala muerte. Pero sí que me gustaría hablar de una historia que, a pesar de estar muy lejos de ser perfecta, ha conseguido que mire hacia todos esos recuerdos que estaban más que enterrados, logrando arrancar un pedacito de mi alma. Cuenta la leyenda que la hija de un prestigioso rey tejía a orillas de un río de estrellas un sinfín de telas para contentar a su padre, mas esta no obtenía más que tristeza. Agraciada por su don de costuras y sin tiempo para encontrar el amor verdadero, el rey decidió emparejarla con un cabrero del que no tardó en enamorarse. Sin embargo, estos descuidaron su labor tras su casamiento y el rey entró en cólera, situando a cada uno de los amantes a un lado del río, impidiendo así que su amor volviese a consumarse. Tal era el pesar y tristeza de la princesa que una bandada de hurracas apiado de ésta y prometió ceder sus alas para que el séptimo día del séptimo mes, siempre y cuando no lloviese, el príncipe y la princesa pudieran volver a encontrarse. Aunque muchos de vosotros estéis pensando en qué coño tiene que ver esto con Buenas Noches Pum Pum, os sorprenderá saber que lo único que he hecho ha sido hablar de su argumento. La leyenda japonesa del Tanabata que hay detrás del Triángulo de Verano, la cual hace referencia al asterismo que forman las estrellas Altair, Deneb y Vega, fue en todo momento una pieza de inspiración muy importante para Inyo Asano a la hora de crear el Triángulo Amoroso de esta obra. Y aunque esto puede que no signifique nada para vosotros, vi si lo vemos de otra forma. Una niña que trabaja sin descanso bajo las órdenes de su cruel madre, quien termina por entrar en cólera al ver que su hija pretende dejar a un lado sus labores a causa de su relación, y un chico que echa su vida a perder al obsesionarse por una relación destinada al fracaso y que en numerosas ocasiones aparece representado con cuernos de vaca. Inyo Asano tiene esta metáfora pendiente durante toda su obra, hasta el punto de convertirse en el concepto principal sobre el que se construyen los distintos acontecimientos que forman parte de la trama. Sin embargo, este decide innovar de cara a este aspecto e introduce un nuevo personaje dentro de esta leyenda, dado que el Triángulo de Verano consta de tres estrellas, y es en este punto en el que entra en escena Sachi, una figura que, al igual que Deneb dentro de la leyenda de El Tanabata, no es más que un mero espectador que ve como Altair y Vega luchan por volver a encontrarse. La historia de Pum Pum puede abordarse desde muchos puntos de vista y posiblemente tenga más lecturas de las que yo pueda sacarle a lo largo de todo un año, pero desde mi punto de vista no deja de ser un manga que se construye en base a la necesidad de dependencia que tiene el ser humano sobre los demás. Tanto Pum Pum como Aiko se necesitan el uno al otro, ya que dentro de la horrible situación por la que están pasando ambos, viene cada uno de ellos el único saliente donde poder agarrarse, y es por ello que, a pesar de odiarse y hacerse daño el uno al otro en alguna ocasión, no se separan en ningún momento una vez que se reencuentran, porque al fin y al cabo no tienen otro lugar donde caerse muertos. Y a pesar de que la obra puede interpretarse como que Pum Pum es el héroe que rescata a la princesa, en realidad no sabría decirte si es así o realmente se trata de todo lo contrario. Es más que evidente que ambos personajes se necesitan el uno al otro, pero tal como decía Inyo Asano en una de sus entrevistas, ¿realmente necesitaba Aiko a alguien como Pum Pum? Es decir, está claro que Aiko necesitaba un hombre sobre el que apoyarse, pero el foco de sus problemas solo emana de una misma fuente, su madre. Mientras que el principal problema de Pum Pum reside en sí mismo y en su forma de ser. Visto de esta forma, Pum Pum pasa a convertirse en una falsa esperanza para Aiko, alguien que pone fin a su sufrimiento, pero que al mismo tiempo la condena a estar junto a este para siempre, que, al fin y al cabo, ve lo que realmente quería Pum Pum. Pum Pum cree que Aiko lo necesita. Cree que sin él, Aiko sería la persona más desvalida y frágil del mundo, cuando en realidad es él mismo el que la necesita a ella. Es la excusa que Pum Pum necesita para sentirse mejor consigo mismo. Puede que al principio esto fuese una bonita historia de amor y que ambos personajes estuviesen realmente enamorados el uno del otro, pero la triste realidad es que, con el paso del tiempo, ambos pasan a convertirse en una herramienta del otro para su beneficio propio. De esta forma, Vinyasano lleva una reinterpretación de la leyenda del Triángulo de Verano. Una tejedora y un cabrero se encuentran una vez al año cuando se ilumina la Vía Láctea durante la festividad del Tanabata, siempre y cuando el cielo esté despejado. Pero esta vez, el cabrero mata al padre de la tejedora y pueden estar juntos para siempre, aunque, igual, ya es demasiado tarde. Y por mucho que os cueste creerlo, siempre ha estado todo ahí. Ya se habla en el primer tomo de cómo Vega se encuentra a años luz de la Tierra simbolizando la tan enorme distancia que existe entre Pum Pum y Aiko. Esta se da cuenta de que quiere pasar el resto de su vida con él durante la primera fiesta del Tanabata que pasan juntos en el tejado de la fábrica de Miso. Y cuando Pum Pum ve el cuadro de la Vía Láctea de Sachi, vuelve a obsesionarse con Aiko y desentierra de nuevo su perturbador pasado. Pum Pum intenta quitarse la vida durante la fiesta del Tanabata en la que Paiko ya no está. Y al final... El suicidio de Aiko o la despedida de Pum Pum suelen ser los momentos más cruos del manga con los que la gente se suele venir abajo. Sin embargo, para mí, la escena que sin duda alguna me marcó en la forma de leer este manga fue una mucho más sencilla. Ese momento en el que Aiko y Pum Pum vuelven a encontrarse en la autoescuela y fingen disfrutar de una vida que no les pertenece. Ese efímero momento en el que, a pesar de ver cómo ambos han cumplido sus sueños, en el fondo es más que evidente que los dos están mintiendo. Un fragmento en el que todo es nada. En donde los personajes abren su corazón y miran hacia ese futuro en el que les gustaría estar. Un diálogo en el que Inyo Sano pone palabras a los sueños de sus protagonistas y nos hace testigos de cómo son deseos que nunca van a materializarse. Un pequeño anticipo del sufrimiento que está por venir. De cómo a su autor no le importa arrastrar a sus personajes por el fango con tal de contar una buena historia. Y leer este pequeño fragmento, sabiendo de antemano todo esto, hace que, a pesar de haber terminado el manga hace bastantes meses, aún siga rondando por mi cabeza en alguna ocasión. Es posible que mucha gente tache esta obra como un patiburrillo de pensamientos desordenados que no terminan de tener coherencia y que simplemente busca impactar al espectador por los crues de sus escenas y los profundos de sus monólogos. Y si os soy sincero, no puedo culpar a esa gente. Puede que sea un poco difícil entender qué es lo que hace que los personajes lleguen a tomar ese tipo de decisiones o a comportarse de tal forma, pero si realmente le tomas esta obra en serio, verás que la respuesta a todas esas preguntas se encuentran en la compleja forma de ser de cada uno de sus personajes. Buenas noches, Pum Pum nos hace testigos de las etapas más importantes de la vida de una persona, empezando por la infancia, pasando por la adolescencia y terminando los inicios de la adultez. Y esto es algo realmente importante, ya que dicha estructura permite construir a un personaje de una forma mucho más compleja, haciéndonos ver cómo los distintos acontecimientos que surgen a su alrededor o las decisiones que toma en la vida tienen un verdadero impacto en su personalidad. ¿Os suenan esos animes en los que el protagonista está enamorado de su amiga de la infancia pero se separan y años más tarde se encuentran pero en el fondo todo sigue igual? Pues hoy asumí Pum Pum es lo mismo pero bien hecho, ya que en esta ocasión el tiempo sí ha pasado realmente y en todos esos años en los que los protagonistas no se han visto han ocurrido cosas que han cambiado por completo las reglas del juego. Pum Pum era un niño simple y puro, como cualquier otro de su misma edad, pero tras presenciar con uno de sus amigos sufría un trágico accidente cambió por completo su personalidad al pensar que tenía parte de la culpa. Esto hace que Pum Pum se convierta en el personaje que nos presenta la historia, un niño introvertido y callado que interioriza sus sentimientos sin apenas intercambiar palabra con su propia familia o amigo. Y por si no fuera poco, paralelamente al accidente, su tío le enseña ese estúpido conjuro con el que supuestamente invocaba a Dios, algo que no hace más que reforzar el aislamiento de Pum Pum ya que confunde a dicho Dios con el lado oscuro de su propia conciencia, algo a lo que se hace referencia a lo largo de toda la obra como el punto negro. Y aunque suene como un elemento de ciencia ficción, no es más que una metáfora de cómo todo ser humano guarda un lado oscuro en su corazón y depende de cada uno el verse más influenciado por este o no. Es a partir de este momento en el que se nos cuenta cómo Pum Pum ve el mundo, un mundo contaminado en el que ve como una madre que no le quiere y un padre ausente a causa de una orden de alejamiento por malos tratos no le dan la atención que se merece. La promesa de Aiko, la separación de su grupo de amigos o el ser utilizado por la novia de su tío como una simple herramienta son algunos de los acontecimientos que hacen que Pum Pum vaya alimentando cada vez más el germen que están haciendo en su interior y que ese falso Dios sea cada vez más el punto de referencia. Así es como Pum Pum pasa a convertirse en un monstruo, un monstruo incapaz de abrir su corazón a ninguna persona, alguien cuya personalidad refleja la idea que tiene él mismo sobre cómo el resto de personas lo ven dado que ni él mismo sabe quién es. Una realidad distorsionada que no hace más que alimentar ese punto negro, buscando algún resquicio del pasado que le permita salir de ese círculo vicioso. Sin embargo, del verdadero problema entra en escena cuando una vez encontrada esa luz al final del túnel, inconscientemente decide pisotearla. Resulta muy complejo englobar esta obra dentro de un género y más si tenemos en cuenta el hecho de que incluso pudiera ser interpretada como un shonen de pelea. Hace tres o cuatro meses que terminé de leer Buenas Noches Pum Pum y, a excepción de algún momento puntual, he intentado evitar volver a releer la obra a la hora de escribir el guión de este vídeo. Quería evitar cualquier tipo de análisis formal en el que al final suelto alguna frase triste quejándome de cómo la gente prefiere consumir otro tipo de obra menos profunda. Prefería hacer un vídeo más personal en el que simplemente hablaba sobre la huella que ha dejado esta obra en mí, sobre cuáles son aquellos aspectos que posiblemente me acompañen durante muchos años. Pero no os equivoquéis. Como decía al principio, Buenas Noches Pum Pum está lejos de ser perfecto, pero es esa imperfección la que hace de esta obra una lectura obligatoria. Buenas Noches Pum Pum puede ser un drama para adolescentes, puede ser una crítica a la sociedad japonesa y la superficialidad de las editoriales, puede ser un diario personal escrito por una tercera persona, puede ser el reflejo de los fantasmas del pasado de un autor adormentado, o incluso puede ser el rumbo que podría haber tomado tu propia vida. Esta obra está escrita para que en un principio nos sintamos identificados con su protagonista. Sin embargo, pasado cierto momento el camino se bifurca y nos convertimos en el espectador de lo que podría haber sido nuestra vida de haber tomado la decisión equivocada. Es como un espejo roto en el que vemos nuestro reflejo distorsionado mientras rememoramos tiempos pasados, mientras toda la mierda sale a relucir intentando ponernos a la altura de su protagonista para más tarde sentirnos aliviados al ver que todo eso no es más que un sueño pasado. Pum Pum no es un pajarito, ni el nombre de una persona, es un seudónimo. Una cucharada de azúcar que nos permite digerir la crueldad de los actos de este personaje sin cerrar el libro y tirarlo a la basura. Un disfraz para tapar la cara de una mente perturbada. Y la gente se sigue preguntando por qué no se hace una natación al anime, cuando tal obra de arte pasaría a ser la historia más odiada de la animación japonesa. El reencuentro de Pum Pum con Naiko marcó mi forma de leer esta obra. Sin embargo, la escena final con Haru Min es la que resume a perfección la intención por parte de su autor. Como a los ojos de la persona más normal del mundo, el individuo más mísero e infeliz de toda la historia puede parecer afortunado y digno. Al igual que en función del tipo de persona que seas, esta obra puede ser todo... o nada. Muerto el perro se acabó la rabia. Muchos se sintieron ciertamente aliviados al terminar esta obra. Esa pequeña recompensa en forma de postre que conseguías tras terminar tu asqueroso plato de verduras. Mas yo pregunto antes de terminar este triste y forzado vídeo. ¿Realmente habéis pensado en ello? Condenad una vida de culpabilidad eterna Juan Romeo tras la muerte de su Julieta, viendo como su intento de suicidio acaba fracasando por culpa del tercer pie de este triángulo. Una vida eterna en la que cada 7 de julio el cielo se cubre de negro. Es en vosotros en los que recae la opción de ver la vida a través de los ojos de Harumin o hacerlo tras los de nuestro desafortunado protagonista. Porque al igual que en esta imperfecta historia, todo depende de un simple y asqueroso... Punto Negro. Punto Negro. Punto Negro. Punto Negro. Punto Negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!